El Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Salmo 50. Crea en mí, Señor, un corazón puro. Crea en mí, Señor, un corazón puro. Crea en mí, Señor, un corazón puro, un espíritu nuevo para cumplir tus mandamientos. No me arrojes, Señor, lejos de ti, ni retires de mí tu santo espíritu. Crea en mí, Señor, un corazón puro. Devuélveme tu salvación que regocija. Mantén en mí un alma generosa. Enseñaré a los descarriados tus caminos y volverán a ti los pecadores. Crea en mí, Señor, un corazón puro. Tu Señor no te complaces en los sacrificios y si te ofreciera un holocausto no te agradaría. Un corazón contrito te presento y a un corazón contrito tú nunca lo desprecias. Crea en mí, Señor, un corazón puro. Gracias. Gracias. Gracias.